Campeones, buenos días con alegría. Hoy vamos a verificar y bueno, los invito a que se vayan a aburrir conmigo. Vamos a ver qué actividades hacemos para no aburrirnos. Excelente día. La ciudad está de locos. Tránsito lento a más no poder. Y la ciudad parece un estacionamiento. ¿Saben qué es lo malo? Que hoy se me olvidaron mis clases. Trato de traer clases de algo en audios para ir escuchando y no ir perdiendo el tiempo. Entonces voy a tener que poner la radio porque ni siquiera música traje. Y bueno, esperemos que haya buena música. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Ah, por cierto, ¿sabían que media hamburguesa equivale a contaminación a 42 kilómetros de automóvil? Es un estudio muy profundo, pero está muy padre. Les recomiendo ver el documental donde sale Leonardo DiCaprio. ¡Ya vamos a entrar! Ahora solo hay que esperar a que salga con esta lluvia. Estamos echando unos tlacoyos al estilo santofe. Buenísimos. Campeones, pues, después de una larga espera para verificar y después de unos ricos tlacoyos, terminamos este video. Un saludo enorme, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.